hola qué tal amigos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches donde te encuentres recuerda que soy richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo semanal amor y algo más y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de aries aries suscríbete comenta comparte da un like por favor y también quiero comunicarles que el día sábado 8 pm horario de españa estaría haciendo una emisión en directo 8 pm horario de españa y podrán formular su pregunta en el super chat y vamos a empezar para aries aries amor y algo más que dios y el universo nos guíen que dios y el universo nos guíen para ellos y ellas del signo de aries aries amor y algo más amor y algo más aries vamos a ver que dios y el universo nos guíen que dios y el universo nos guíen que dios y el universo nos guíen para ellos y ellas del signo de aries y empezamos aries 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 te viene el éxito aries te viene el éxito lo que estés pensando lo que estés planificando en tu vida te viene el éxito tienes el mago y la estrella a tu favor si estás pasando algún momento tormentoso en tu vida también te dice que tú lo vas a solucionar porque eres una persona inteligente y porque sabe llevar las cosas vamos a ver qué mensaje más nos dice sobre la porque nos ha salido la luna vale esto está relacionado si estás pasando este mal momento esta etapa tormentosa está relacionado con una con un con una comunicación algo que te llegó a tus oídos algo que te contaron algo que tú te enteraste es vale pero es algo pasajero es algo que no debes tomar la importancia nos dicen las cartas son simplemente comentarios que de repente salieron así por así o gente que simplemente pues se aburre y habla por demás aries es lo que nos dicen las cartas aquí nos dicen comunicación no te preocupes todo se va a arreglar vas a saber balancear las cosas vas a saber llegar a una conclusión buena muchos de ustedes aries saben ya lo que quieren saben por dónde encaminar saben por dónde dirigir su vida tienen el sol a su favor tienen el sol a su favor aquí y continuamos con la lectura todo lo que sea en la parte legal todo lo que sea en la parte legal documentos si tienes que firmar si tienes que llegar al fin de algo esto también incluye de repente tienes que llegar al fin de en el caso de matrimonio si tienes que arreglar documentos o algo todo va a llegar ya o sea ese es es el fin de esta etapa para comenzar algo nuevo vas a empezar ya algo nuevo en tu vida así que las cosas negativas que tenías se cierran se cierran y llega para ti ya lo que es lo bueno el triunfo porque tienes aquí lo que es el mundo el mundo al lado de la muerte quiere decir que vas a tener nuevos comienzos positivos aries las cosas van a ir bien si tenías problemas en la parte legal que esté relacionado con cualquier tema ese tema se zanja se termina y empiezas tu nueva vida tu nuevo comienzo aries muy bien aries muy bien muchos de ustedes están pensando en alguien especial tanto para ellos como para ellas hay alguien que está dentro de su corazón dentro de sus sentimientos y vienen pensando constantemente con mucha fuerza con mucha fuerza aries y veo que tú quieres algo serio con esta persona veo que tú quieres ir como con las cosas legales con esta persona o sea tus sentimientos son claros tus sentimientos son buenos y puros quieres las cosas serias quiere formalizar con esta persona vamos a ver qué más nos dicen las cartas recuerda que es una lectura general para otro grupo de personas viene el desplazamiento o si no esa persona que está fuera que no está dentro de su entorno que puede estar en el extranjero se acerca a ustedes viene se acerca más a ustedes y tiene que desplazarse se tiene que viajar pues esa persona se atreve y viene hacia ustedes aries muy bien aries pero también me sale aquí lo que es el colgado vamos a ver por qué nos da este mensaje del colgado para ellos y ellas del signo de aries por los cambios van a venir cambios aries van a venir muchos cambios para ustedes cambios cambios que tienen que hacerlo cambios que de repente en estos momentos no lo ven claro que en este momento de repente están como confundidos confundidas y dicen es que a lo mejor no estoy preparado preparada para hacer esos cambios con la llegada de esta persona tan especial o sea tú lo deseabas tú querías que esta persona especial diera ese paso o se atreviera a estar más cerca a ti y cuando sucede esto pues entonces te dan miedo dices guau vale pensé que quería deseaba que esta persona se acercara pero no imaginé que iba a ser tan pronto o a lo mejor en tu mente estaba que esta persona nunca iba a tomar esa decisión pues lo va a hacer lo va a hacer y esto es lo que a ti te va a asustar aries vas a estar colgado vas a estar colgada pero las cartas nos dicen también tienes que mantenerte tranquilo y tranquila sabes por qué porque tienes la rueda de la fortuna a tu lado los cambios van a venir con éxito los nuevos inicios van a venir con éxito vas a dar pasos te vas a lanzar pero como dicen vas a tener un paracaídas vas a tener un colchón ahí donde aterrizar sea las cosas te van a ir bien nadie no tienes por qué tener miedo a esta nueva etapa este nuevo inicio de tu vida porque las cosas son buenas para ti en este momento para otro grupo de personas vienen teniendo problemas vienen teniendo líos discusiones hay algo que no se soluciona lo que es en la parte sentimental porque me sale el ermitaño me sale el papa y el diablo ese quiere decir que están teniendo problemas lo que es en la parte sentimental vale como que no avanzan como que no encuentran un sentido a solucionar a este problema han habido cosas muy negativas en este para este grupo de personas con esta relación han habido engaños han habido mentiras traiciones que esto es lo que a ustedes prácticamente les pone una barrera para decir es que no vale la pena continuar por eso están así pero vuelvo a decir ustedes tienen la decisión en su vida ustedes deciden ustedes saben por dónde encaminar son dueños de su propio destino nadie es es dueño de su propio destino solo ustedes son dueños de su propio destino entiéndanlo si ustedes quieren empezar algo nuevo pues adelante si ustedes no quieren pues también tienen que asumir las consecuencias los pros y los contras luego después no digan por qué no me llegó esta persona especial por qué no soy feliz porque a lo mejor tuviste su oportunidad y simplemente lo dejaste pasar aries tienes que entender eso tienes que avanzar no puedes quedarte estancado cuando llegues o cuando superes esa etapa de tu vida va a venir el éxito por mandato divino porque dios y el universo están con ustedes aries muy bien aries espero que las cosas se solucionen espero que las cosas vayan bien no te preocupes que verás que algo bueno va a llegar a tu vida vamos a ver el mensaje de tus arcángeles para ellos y ellas del signo de aries que dios y el universo nos guíen que dios y el universo nos guíen y nos entreguen ese mensaje especial o ese consejo especial para el signo de aries amor y algo más amor y algo más aries ese consejo ese mensaje especial vamos a ver aries excelente idea si lo ves dice el arcángel uriel si tu idea está guiada por dios te ruego que pases a la acción para llevarla a cabo recuerda que dios y el universo están contigo confía en ti confía en tu intuición confía en el universo y las cosas van a llegar especialmente para este grupo de personas que ya están cansados y cansadas de estar en esta misma situación en este bucle que nunca avanzan que esta persona no se decide que esta persona no es clara con sus sentimientos que esta persona no es sincero contigo por eso tienes que tomar las riendas de tu vida aries respuesta general esta es una respuesta general que abarca amor trabajo finanzas todo abarca vale simplemente tú tienes que agarrar concentrarte cuando te voy a decir 10 segundos con mucha fe chicos con mucha fe y vas a y vas a pedir vas a elegir uno de los tres grupos que dios el universo nos guíen que dios el universo nos guíen para ellos y ellas del signo de aries amor y algo más y respuesta general que dios el universo nos guíen y tus arcángeles también aries tres grupos aries vas a decidir uno de ellos vale ahora te lo digo listo listo aferra no se ve lo voy a jalar un poquito más para acá es lo que tiene el vivo chicos es lo que tiene el estar vale aquí se ve vale grupo 1 grupo 2 grupo 3 vas a elegir uno de ellos vale ahora 10 segundos listo para aquellos que han elegido la opción 1 el sol en cuestión de respuesta es un sí si se ve el sol para aquellos que han elegido la opción 2 respuesta el loco en cuestión de respuesta es un no para aquellos que han elegido la opción 3 respuesta el mago en cuestión de respuesta es un sí espero que te haya gustado esta lectura por favor suscríbete comenta comparte da un like y nos estamos viendo este fin de semana muchas bendiciones suscríbete para que así puedas saber cuando empiezo a colgar los nuevos vídeos cuando voy a hacer el chat que en vivo y estés atento y atenta bendiciones